Hola, en este vídeo te voy a hablar acerca del esguince de rodilla. Me llamo María del Mar Escandei y este es un nuevo vídeo para FisioLine. ¿A qué denominamos como un esguince de rodilla? Bueno, pues primero de todo vamos a definir lo que es un esguince. Un esguince lo vamos a decir cuando tengamos una distensión de los ligamentos de alguna articulación. En este caso pues estamos hablando de los ligamentos de la rodilla, pues lo que suele suceder es tener un esguince de ligamento lateral externo de la rodilla o ligamento lateral interno. ¿Vale? Pues debido a movimientos bruscos o cambios de dirección también bruscos o un traumatismo, pues tendremos allí que ese golpe o fuerza muy brusca y rápida pues nos distiende los ligamentos. Y entonces, ¿qué nos va a suceder? Pues que tendremos síntomas como la inflamación, el edema, dolor en la rodilla, limitación a los movimientos también de la rodilla e incluso notar inestabilidad. Y cuando suceda esto pues tendremos que ir al médico que nos diagnostique y también que vea el grado de esguince que es. Porque vamos a tener diferentes grados, los más leves simplemente nos darán medicamentos y reposo y después necesitaremos fisioterapia, pero si por ejemplo tenemos una rotura de ligamento sí que es posible que necesitemos cirugía. Pero en cualquier caso pues siempre fisioterapia para tratar sobre todo también a nivel de la musculatura que es probable que esté afectada pues por la contusión o por el edinz en sí, para tratar también la inflamación y luego sobre todo recuperarnos con ejercicio terapéutico. Y ahora simplemente vamos a ver una imagen para ubicar un poco pues algún ligamento de la articulación de la rodilla. Vale, pues aquí esto es la articulación de la rodilla y aquí vemos el ligamento colateral externo y aquí vemos el colateral interno. Vale, entonces, si nos venimos por aquí a la otra imagen, aquí por ejemplo estamos viendo que el ligamento colateral interno se ha desgarrado y en este caso sí que necesitaríamos cirugía. Pero si simplemente fuera un esguince, o sea que no tenemos esa rotura, pues sí que nos bastaría con un tratamiento conservador. Vale, pero eso pues por supuesto lo va a determinar el médico. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!